Lo acabo de mencionar, todos los que nos hicieron daño deben de ser tratados con respeto y sobre todo no deben utilizarse las instituciones para afectar a nadie. Yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie, ni de Salinas, Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Pero nada de rencones, nada de venganza.